El ministro de gobernación en calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil realizó un importante donativo al cuerpo de camilleros voluntarios de El Salvador. Un donativo que consiste en 100 paquetes alimentarios, 50 galones de alcohol, 50 galones de armonio cuaternario, 1.000 mascarillas de KN95, 50 colchonetas, 25 camarotes y material para la construcción. Solo esta donación constituye más de 10.000 dólares, lo cual implica que vamos empezando, vamos a continuar con este esfuerzo y para nosotros es fundamental que ustedes sigan haciendo el suyo. En el territorio nosotros nos damos cuenta de cómo ustedes hacen todo lo posible por salir adelante. Luego de tantos años de trabajo, un ministerio, un gobierno está reconociendo la labor de mis muchachos, nos está motivando con este gran apoyo material para continuar trabajando. Luego de tantos años nosotros a partir de este momento tenemos un compromiso más con el pueblo. Gracias por todo ese apoyo, señor ministro Durán, cuente con nosotros para seguir trabajando. También reconoció la valentía y entrega que estos hombres y mujeres han mantenido durante 30 años. Todos ustedes son héroes para El Salvador y cada vez es más importante que las personas en el país se den cuenta de todo el esfuerzo que ustedes están realizando para salvaguardar la vida de cada uno de ellos. Además de promover la entrega de insumos a instituciones, el titular Mario Durán está llevando permanentemente ayuda a las poblaciones más necesitadas, dando así cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele, dar prioridad a la vida de la población y a su bienestar.